La consecuencia ha sido lamentable, ayer todo el día mirando noticias, no lo puedes creer, pero ha sucedido, no solamente futbolistas, también han sido periodistas y parte de la tripulación, realmente penoso, momentos difíciles para todos nosotros, hay que imaginarse lo que es para la familia. Ha habido viajes, como te repito, durísimos y es raro, porque uno diría, mientras más viajas, menos temor tendrías, pero es al revés, yo me acuerdo cuando era joven no me importaba nada, viajaba, me gustaba, todo eso, pero uno va agarrando un poco más de temor cuando pasan los años, no sé por qué, al menos en mí ha pasado eso, pero es distinto tener un poco de miedo a que pasen estas cosas, a que suceda lo de ayer, es totalmente distinto, estamos entrenando porque así lo ha decidido la administración, hay que hacerlo, es parte de nuestro contrato, hoy día ha habido un entrenamiento normal, bueno hasta cierto punto, pero sí, hemos terminado el año sufriendo, no solamente la parte deportiva y debe ser la consecuencia de todo un año muy irregular. ¿Por qué te quedas, Leo? Yo estoy ilusionado, más allá de que esta vez sea la alianza, yo estoy ilusionado que siempre puede ser un año distinto, más allá del hinchaje, porque creo que ser hincha no te da ningún derecho, simplemente es una profesión, tengo la oportunidad de estar acá y yo creo que siempre hay una, y me parece que esta administración intenta hacer las cosas bien, entonces cuando hay un intento y una forma de hacer bien las cosas, creo que en algún momento se va el objetivo.